Si eres pobre te humilla a la gente, si eres rico te trate muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya lo quiso hacer Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todo lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más fuertes de carros del año, ya lo ven con el signo del mes No persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato, y regresa con un mineral Él recibe ordenadas desde arriba, y las cumplea con el lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le teme a nada En un jueves se pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco, y también por la Vega Nevada La mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre te habla rimando el pellejo Con las leyes o con el patrón Música 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 Música